El empresario y hermano del presidente municipal de Buenavista Tomatlán fue encontrado muerto la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la comunidad de Pisándaro, zona custodiada por el grupo de autodefensa que opera en la zona. Según la información de la Subprocuraduría de Justicia de Apatzingán, a las 7 horas de este miércoles una llamada anónima informó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo en una brecha de esa localidad. La gente armada que opera en Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, Michoacán, no son guardias comunitarias sino grupos de autodefensa que operan al margen de la ley, afirmó Fernando Cano, subsecretario de Gobernación en el Estado. Aclaró que en Michoacán solo opera una guardia comunitaria en Paramuen, municipio de Salvador Escalante, que ya está a punto de desaparecer. La ley es clara y la gente que armada bloquea vías de comunicaciones al margen de la ley, dijo el funcionario. Organizaciones sociales de diversas comunidades de Michoacán, transportistas, comerciantes y sindicatos de diversos niveles de educación marcharon a Morelia para pedir al gobierno se mejoren sus condiciones laborales. Los transportistas exigieron que se autorice el alza a la tarifa de pasaje, pues dicen que los combustibles se han incrementado. Sindicatos de la educación se pronunciaron en contra de la reforma educativa y laboral, pues reclamaron que lejos de beneficiar, transgreden los derechos de los trabajadores. La gente se mostró inflexible con esta modificación constitucional e informó que a partir de este día inicia un plantón indefinido en la Ciudad de México. El sindicato de profesores de la Universidad Michoacana dejó abierta la puerta al diálogo con las autoridades para negociar las cláusulas de carácter económico que, según dice, se violaron en su contrato colectivo de trabajo. Con una marcha en el centro de la ciudad, el dirigente Laura Obera señaló que seguirán defendiendo sus derechos laborales. La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana celebra este 1 de mayo 183 años de vida, en la ceremonia de aniversario ante autoridades nicolaitas y la comunidad de alumnos y médicos de la institución. El alumno, Carlos Alberto López García, pidió que se modifique el plan de estudios para enfrentar los nuevos retos académicos. Además, se reconoció la trayectoria de maestros destacados. Con diferentes movilizaciones que se realizaron en el primer cuadro de la ciudad de Morelia, agrupaciones sociales que participaron en la marcha del Día del Trabajo afirmaron sentirse orgullosos de mantener una lucha en beneficio de la educación, de los trabajadores y de un mejor futuro para México y Michoacán. Cuasar TV, las noticias en breve.